Por parte de la Asociación General de Comercio se convoca el día 30 y claro, tenemos cinco días para entregar el proyecto y nos hemos basado en todo lo que estaba ya previsto para el presupuesto el año que viene, contemplar todo lo que era asumible en ese proyecto, lo hemos presentado, hay un primer borrador y de ahí la prisa de convocar las mesas de trabajo de dinamización y estética y la otra mesa para que estén conjuntamente informarles, como yo dije en su día, que aunque no era un órgano ejecutivo, pero sí consultivo, yo lo iba a tratar como ejecutivo, es decir, que supieran todo lo que se hace y cómo se hace y cómo se plantea y de hecho la convocatoria es ahora a las 12 para explicar este tema. También voy a informar de algo muy importante que es el tema del plan Sombra, hay ya un primer contacto, digo entre comillas porque no es seguridad plena, con una empresa para ver qué ofrecimiento nos puede hacer para poner la mayor extensión posible, aparte de la que ya que contemplamos que era Puertas de Murcia, después a través de mobiliario público estamos viendo ya lo de los aseos. La gran noticia para mí que voy a dar hoy, que después se transmite el acta de lo que se habla hoy a todo el Consejo de Comercio, es lo que ya en su día se habló, de las ordenanzas para fomentar el comercio y el turismo a través de los kioscos que están la mayoría abandonados en todo el término municipal de Cartagena y esto se va a llevar a una próxima Junta de Gobierno para iniciar ya el proceso de esas nuevas cambios de ordenanzas. Gracias.